El día de hoy, señoras y señores, les prometí una historia que les va a llegar al corazón, de la que vamos a escuchar hablar mucho, por supuesto, y vamos a tener la oportunidad de ver la película que fue inspirada por esta historia de la vida real, de la vida de Roberto Beto Bugas, fuerte aplauso para él, guardafauna de la Patagonia, que se comunica con las orcas desde hace 25 años, más de 25 años, venido Roberto, ¿cómo va? ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Y que ha inspirado la historia de esta película protagonizada por Juan Kevin Furriel, que es el faro de las orcas, basado en una historia real. ¿Viste? De pibe ves una película en la tele y decís, basado en hecho real. Entonces preguntás, ¿cómo es? No, es alguien que le pasó y hicieron una película. Y de repente, la historia de tu vida está en una película. Es loco eso. Sí, loco. Fuerte. Muy extraño. Supongo que tendrá fuerza parecida a lo que significará meterse en el mar a charlar con las orcas. Sí, es un evento bastante inusual, ¿no? Sí. Tener de mascota una familia de orcas. Realmente muy extraño. ¿Cómo empieza esa fascinación? Vos veías el programa de Jacques Cousteau. Sí. El mundo de Jacques Cousteau. Sí. Doblado así como si hablaba en francés, ¿no? Así es. Philippe Cousteau, Jacques Cousteau, El Calypso. Exacto. Veías eso, ese mundo increíble que nos mostraba Jacques Cousteau. Hoy ya estamos acostumbrados, los canales de Discovery, qué sé yo, en ese momento era como único e impresionante. ¿Qué te generaba? ¿Qué chispa incendió en vos? Yo me crié en la Patagonia, en la montaña, ¿no? Soy de los Andes, de Esquel. Y entonces me generaba una gran fascinación todo lo que tuviera que ver con el mar que no conocía. Siempre lo que no tenés es lo que más te gusta, sí. Entonces mi sueño de niño era ser biólogo marino y convertirme en uno de los tripulantes del Calypso. Del Calypso. Sí, me asustó. Entonces, bueno, cuando terminé el secundario me fui a estudiar biología marina a Puerto Madryn. Un breve periodo que después desemboqué como guardafauna en la península valdez y empezó este vínculo con las orcas. Bueno, ahí tenías el mar y ahí tenías el contacto que había buscado. No estaba el Calypso, pero estaba el mar, que es lo que hace falta, en definitiva. ¿Y cómo empieza tu relación con las orcas? Empieza jugando porque estaba tomando datos, registros, para iniciar un monitoreo de la población de las orcas de la península valdez con fines de conservación. Son muy poquitas, realizan un paramiento intencional, que es una técnica que transmiten de generación en generación, que es única en el mundo. Entonces mi afán era monitorear cuántas eran, qué hacían, cuáles eran las que hacían el comportamiento, cómo lo enseñaban. Y bueno, en esa época, estoy hablando del año 92, no tenía binoculares, no tenía cámaras de fotos para identificarlas. Sí, lo único que tenías era ganas. Sí, ganas, un lápiz y un papel y me metía en el agua para estar más cerca. Increíble. ¿Y ahí qué anotabas? ¿Cuáles eran los comportamientos? Las orcas tienen la particularidad de poder ser identificadas por la aleta dorsal, que es la marca, la aleta que está en el lomo. ¿Es como una huella dactilar? ¿No hay una igual a la otra? Son todas diferentes como nuestros rostros, digamos. Y la huella digital vendría a ser la montura que es la mancha gris que tienen detrás de la aleta dorsal. Entonces, eso uno puede dibujar, puede identificar ese patrón de diseño y así identificar animales y después hacer una observación. ¿De cuántos animales hablamos? Porque digo, pienso en memorizar todos estos patrones o los llevaba siempre con vos. No son más de 25 las orcas de la provincia. Ok. O sea que ya eran tus familias, ya las conocías. Sí. Empezás a comunicarte cómo. ¿Cómo son las orcas? Bueno, orcas es un delfín, tenemos que decir primero, ¿no? Sí, un delfín. Entonces, se le ha puesto el mote temible de ballena asesina. Bueno, también tiene que ver con un documental, ¿no? Aquello de ballena asesina cuando se alimentan con foca, básicamente, con lobos marinos, ¿no? Sí, es una observación mal interpretada, porque si nosotros venimos a tu asado, el sábado, por ejemplo, vamos a comer algún corderito, ¿no? Totalmente. Y nadie nos va a interpretar como asesinos. No, no. Totalmente. Bueno, estabas ahí con este concepto, que vos no creías, por supuesto, de la ballena asesina. ¿Cómo son en realidad? Lo que pasó fue que un día no me metí en el agua y un grupo de cuatro orcas, una, se acercó con un manojo de algas y me lo dejó a los pies. ¡Wow! Entonces, esta quiere jugar. Sí. Dejé mi lápiz, mi papel, agarré el manojo de algas y se lo tiré al agua de vuelta. Lo más lejos que pude fue, la buscó y me lo trajo otra vez. Me volvió a tirar y ya fueron las otras tres a ver quién llegaba primero y quién llegaba primero a traerme la de vuelta. ¿En ese momento para vos era ya normal o eso te generó alguna emoción? Es muy fuerte lo que describís. Trato de recordar las emociones porque fue una sorpresa tremenda. Porque, o sea, yo las tenía cerca porque, con cierto, con respeto, porque son tremendos animales de cinco o seis toneladas y yo estaba ahí con un corchito tratando de identificar a la de vuelta y de repente las tenía de al lado trayéndome algas para jugar. Así que, y todos los días, ese día jugamos, ese primer día jugamos mucho rato hasta que bajó la marea y todos los días, durante varios días seguidos, me buscaban en el mismo lugar, me esperaban a la misma hora para jugar. Increíble. Así empezó el vínculo con estos. ¿Y los juegos? ¿Qué otro tipo, qué otra variedad de juegos tenés con la sorpresa? Después se dieron, bueno, y estamos viendo, muchos contactos de tocarlas, de tocarles la lengua. ¿Se dejan acariciar? ¿Son mimosas? Sí, sí, sí. ¿Dónde les gusta ser acariciadas? ¿En la lengua? Yo les he tocado más que bien la cabeza y la lengua. No aconsejo hacerlo a alguien que vaya por primera vez. Claramente no. O sea, les advierto que es un animal salvaje y podría responder mal porque por ahí está cazando. Yo estaba, era el único humano en la costa que estaba ahí durante mucho tiempo y nunca hice eso cuando ya estaban cazando. No es que nos vayan a atacar, pero por ahí nos dicen... No, no, claro. Como el perro cuando está comiendo a veces, ¿no? Lo mismo. Exactamente. No te metas. Exactamente. Realmente increíble. ¿Y cómo llega a tu vida Tristán? Bueno, Tristán es el nombre ficcionado del verdadero protagonista que se llama Agustín. Ajá. Agustín es un nene en ese momento, año 98, sordo-mudo con conductas autistas. Que a raíz de una foto mía que aparece con una revista en una doble página tocando en la armónica a las orcas, se estimula con eso, se sale de su mundo en el que estaba inmerso y le aparece a la madre mostrándome en la foto y señalándome y quiere decir sus primeras palabras. Guau. Entonces, bueno, la madre me escribe una carta contándome eso, año 96, Punta Norte, donde yo vivía, era difícil. Sí. Yo recibí la carta un mes después, cuando bajé al pueblo a hacer provisiones, y le respondí de haber pasado otro mes. Entonces, y bueno, y tuve su visita para ver qué pasaba, si podía obtener alguna mejoría, Agustín. Así empezó la historia. Perfecto. ¿Y ahí qué es lo primero que hacen? Vos te, obviamente, otra vez, como aquella vez que las ballenas vienen y te ofrecen jugar, te encontrás con esta historia increíble, con esta reacción inesperada de una nota que vos das, que se hace, que se oye, que no sabés a dónde va a terminar. Y termina ahí, ¿qué es lo primero que hacen? Bueno, ahí pasó una historia, Pepe, que motiva y me inspira a escribir un libro que después desemboca en esta película que van a ver. Y yo quisiera no contarte la historia para que la gente... No, no, bueno, pero empezás a acercarlo, Agustín, empezás a acercarlo a las orcas. Sí, él tiene un contacto con los animales, realmente desde varios planos, podríamos decir, varias dimensiones, ¿no? Y realmente sucede una cura en él, ¿no? Y Agustín es un nene que está totalmente integrado a la sociedad, que tiene novia, que juega, que es artista plástico, salió de su autismo. Qué increíble, realmente increíble. Ahí estamos viviendo algunas de las imágenes de la película que se va a proyectar mañana. Ahora te vamos a decir dónde y a qué hora. ¿Te gustó la peli? ¿Recepta lo que plasmaste en el libro? Sí, me gustó porque básicamente habla de fenómenos que vivimos en el mundo actual, y tal vez de siempre, que es el tema de la comunicación. O sea, básicamente creo que la película habla de cómo un niño con capacidades comunicativas pobres o nulas logra comunicarse con un animal como la orca, en un mundo donde los adultos plenos de nuestras capacidades comunicativas no somos capaces de ponernos de acuerdo entre nosotros. Sin contarme demasiado, porque hay que ver la película, obviamente, leer el libro, ¿las orcas interpretaron lo que estaba pasando enseguida? ¿Sentís eso? Yo creo que sí. Creo que generalmente nosotros, sobre todo los adultos, subestimamos la capacidad de la naturaleza de comunicarse en diferentes lenguajes que nosotros no conocemos. Y eso está bien captado en la película y está bien captado en la vida de los animales y todo lo que se vinculan con ellos, inclusive los chicos cuando se vinculan con una mascota en la casa. Qué barbaridad. ¿Y a vos cómo te cambió la vida? La película en sí... Sí, la historia, las orcas. No, las orcas me... yo siempre tuve relación con la naturaleza desde muy chico, tengo caballos, amanzo caballo desde chico. Mi relación con los animales era algo que para mí sigue siendo natural. Interpreto que todas estas cosas de que se vuelvan conocidas, estas historias, hacen quizá que la sociedad tome más en cuenta la escucha del ser interior y del vínculo con eventos naturales más silenciosos que la metralla cotidiana de los medios y las noticias. ¿Cómo se amanza un caballo? Con mucho cariño, básicamente, y tratando de interpretar su lenguaje. ¿Pero cómo es esa relación? Siempre cuando te enterás hay maltrato de por medio, en muchos casos. Claro, bueno. Ahora se está viendo cada vez más lo que se llama doma racional. Tiene que ver con eso, tiene que ver con la etología, que es el estudio del comportamiento animal o psicología comparada. Hay grandes maestros, el psicólogo, por ejemplo, Conrad Lorenz, una hostia que escribió mucho sobre eso. Y es el estudio que puede hacerlo desde la ciencia o desde lo intuitivo de cómo acercarte a un animal que básicamente le tiene miedo al ser humano. Y cómo ese animal pierde el miedo cuando uno también pierde el miedo a lo que podría ser, en contrapartida, un animal que está temiendo y puede atacar por temor. Realmente, bueno, es bastante vasto, pero básicamente trata de vencer el miedo tanto del animal que va a ser amansado, entre comillas, como del amansador, que también tiene miedo a que el animal lo golpee. ¿Seguís siendo ahora fauna? Sí. ¿Seguís en contacto con las orcas? Sí. ¿Tienen nombre? Tienen nombre. ¿Cómo se llaman? Tenemos a Jazmín, tenemos a Mel, tenemos a Antú, Tania, Diana, Jaco, Sparky. ¿Ya las identificaste ahí a toque? Sí. ¿Sí? Sí, y no solamente yo, varios guardafauna, gente local, porque el seguimiento continuo de animales conocidos se puede hacer gracias a un catálogo identificatorio, que eso es justamente como un identiquil, ¿no? Entonces, eso se va, se hacen muchos ejemplares, la gente, los locales van aprendiendo cuál es cuál, y a veces dicen, che, vi a Bernardo en Punta Delgada, lo vi pasar hacia el norte, y el otro dice, recién llegó Bernardo andaba con Mel y con Sparky, entonces son como ya locales en la zona. Bueno, ¿y sentís que después de tantos años lograste hacer algo de lo que hacía el gran Chacustó? Sí. Sabes que nunca me hice esa pregunta, pero creo que si Chacustó viviera en este momento, probablemente tuviéramos o tendríamos una charla al respecto, ¿no? Él enseñándome sus cosas y yo tal vez humildemente compartiendo mis vivencias. Está buenísimo. Bueno, hay muchas cosas que la naturaleza seguramente todavía tiene para decirnos. ¿Cómo está la costa argentina a esa altura? ¿Está cuidada? Está bien custodiada. La Península de Valdez es el sitio del patrimonio mundial declarado por UNESCO. Todavía se podrían hacer más cosas de custodia, ¿no? Pero básicamente tiene que ver con la conciencia que estamos tomando como humanidad. Yo hace 25 años fui guardafauna y en los primeros años tenía que andar con un silbato, como un referí, ¿no? Un árbitro sacando a la gente de la playa porque estaba entrenando. Y hoy la gente no hace eso. Y si alguno se pasa de la raya, siempre el turista que está al lado a veces actúa guardafauna. Entonces creo que estamos tomando conciencia. Está buenísimo. Con muchas visitas internacionales, ¿no? ¿Hay? Muchas, sí. Hay mucho turismo internacional. Sí. ¿Es una vía de soledad la del guardafauna o...? Es una vía donde tenés mucha soledad en diferentes épocas del año y otras épocas con mucha actividad y mucha visita de mucha gente, ¿no? La soledad viene quizá a partir de las 6 de la tarde hasta el otro día, a las 10, 11 de la mañana. Realmente son imágenes siempre espectaculares. Nos estamos acostumbrando cada vez más a ver ballenas nosotros por acá, que pasan. Y la verdad que son visitas increíbles y entiendo muy bien, digamos, o llega cuando describís la situación de cómo es ese contacto. ¿Sentís que hay un sentimiento de ellas hacia vos? Sí, sí, sí. El sentimiento se expresa a través del vínculo, ¿no? Porque ellas no necesitan nada que yo pudiera darles. No, claro. Entonces, cuando un animal de este tamaño, de esta imponencia, se acerca para establecer un vínculo con un ser humano, estás hablando de algo superior, ¿no? De algo, de una bondad de parte de ellos, porque ellos no necesitan nada. Yo no voy a contribuir ni con una lata de sardina. No, no, claro. No hace falta, papá, nos arreglamos nosotros, te dicen, ¿no? Tranquilo. Bueno, la película se va a poder ver mañana a 6 de la tarde en... En el Museo Mar. Ahí van a poder ver la película y charlar con vos, obviamente. ¿Furriel lo elegiste vos para que te interpretes? Bien. No, no, lo elegiste. Lo elegiste de la producción. ¿Poneme lo fachero, dijiste? ¿Verdad eso? ¿Fue una exigencia tuya? No, para nada. Joaquín Furriel, tremendo actor y ahora amigo. Bueno, me gustaría agregar que la presentación, la proyección de mañana es a beneficio del Hospital Materno Infantil, que la entrada es un paquete de pañales y que creo que son gestos solidarios que nos ayudan a agrandecernos como sociedad, así que los esperamos a todos los que puedan y quieran medir. Totalmente. ¿Y Furriel mete beso en la película? ¿Hay un beso? Mete beso. ¿Y vos te... existió ese beso en la vida real? No, no. Pero, qué claro. No puede ser. Muchas gracias, impecable, de verdad. Gracias, gracias. Beto Uvas, mañana a las 6 de la tarde en el mar, a beneficio del Hospital Materno, no se lo pierdan.